La incubadora de las M1887, una de las armas legendarias que más esperaba la comunidad de Free Fire Latam que pudiera llegar a nuestra región. Este cd de armas legendarias llegó a todas las regiones como evento web y a algunas otras regiones como recarga o evento gratis. Acá en la región de Vietnam acaba de llegar como incubadora, este estuviera épico si hubiese llegado de esta forma a Free Fire Latam. Por acá podemos ver las 4 armas legendarias que da igual forma cual puedas tener, todas están rotísimas. No se sabe si en Free Fire Latam este proyecto se habrá cancelado o se está pospuesto para el aniversario. Sin duda un cd de armas muy esperada por parte de la comunidad de Free Fire Latam, estamos esperando con ansias de como va a estar llegando esto, si en evento web o como incubadora. Pero tu que opinas de esta próxima incubadora que podría estar llegando próximamente a Free Fire Latam, no olvides dejar tu comentario aquí abajito.